...Tilandia. Retomamos el tema adelantado por Ariel Lima y es lo que tiene que ver con el arranque del éxodo turístico a propósito de este fin de semana largo, a propósito de la Semana Santa, claro que sí. Se va a controlar a los banquineros, nos va a dar más detalles. Ariel, nuevamente con vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? Bueno, el flujo vehicular es incesante aquí, seguramente muchos ya comenzaron a circular hacia la costa atlántica para el comienzo de este fin de semana largo. Se hizo un relevamiento, si bien no hay aglomeraciones de vehículos, como se ven en las horas pico de los jueves y viernes de Semana Santa, el tránsito circula, pero es sin prisa y sin pausa, ¿no? Mucho tránsito aquí en el peaje de Hudson. La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó un monitoreo, que lo tenemos aquí, entre las 17 y las 18 horas. Hacia la costa, en la Autovía 2, por San Borombón, 2.137 autos por hora. Por Maipú, 840. Y en la Ruta 11, por La Huella, 1.668 vehículos por hora. Este es un monitoreo, como decíamos, entre las 17 y las 18 horas. Como vemos, el tránsito fluye, seguramente en las próximas horas esto va a aumentar. En la próxima salida, bueno, tenemos algunos detalles acerca de lo que va a ser este operativo de seguridad vial con respecto a los controles de documentación, alcoholemia y, como decíamos, una fuerte presión sobre los banquineros.